El presidente de la República, Gustavo Petro, abrió la puerta a que el presupuesto general de la nación para el 2025 se expida por decreto lo anterior, argumentando que las comisiones económicas no aprobarán el presupuesto para evitar una ley de financiamiento. Jimena Villarreal está en vivo a esta hora de la tarde, entregó detalles al jefe de Estado. Adelante con su reporte. Mauricio y televidentes, muy buenas tardes. Pues efectivamente el presidente de la República, Gustavo Petro, aseguró que no descarta que el presupuesto general de la nación del 2025 tenga que ser expedido vía decreto, pues esto teniendo en cuenta que afirma que el Congreso de la República no quiere aprobar este presupuesto, que recordemos está por 523 billones de pesos. Lo que ha dicho el jefe de Estado es que como este está desfinanciado, es por esta razón que el gobierno nacional le presentó en las últimas horas el proyecto de ley de financiamiento. Dice el presidente de la República que el principal artículo es reducir el impuesto de renta a todas las empresas de Colombia y a más, más que todo a la pequeña y a la mediana empresa. Asegura que si el Congreso lo rechaza, entonces que tendrá que recortar el gasto público sin tocar a los pobres y el gasto social. Parece que el presupuesto, como dice la Constitución y la ley, saldrá por decreto. Con estas declaraciones a través de su cuenta en X, el jefe de Estado no descarta la posibilidad de que el presupuesto general de la nación para 2025 por 523 billones de pesos quede en firme vía decreto. Según el alto mandatario, esto sería producto de la negativa del legislativo para tramitar una ley de financiamiento que permita cubrir los 12 billones de pesos que faltan en el presupuesto. Hay una paradoja formada en el día de hoy. La mayoría de las comisiones económicas no aprobarán la ley de presupuesto porque no quieren la ley de financiamiento. Además, explicó la esencia de la ley de financiamiento y defendió el proyecto. La ley de financiamiento no aumenta impuestos ni a las personas naturales, excepto superricos, y le baja el impuesto de renta a todas las empresas de Colombia, menos a las extractivas fósiles. ¿Por qué no quieren bajarle el impuesto de renta a todas las empresas en Colombia? Insistió en que esta ley de financiamiento es una herramienta que permite la reactivación económica. ¡Gracias! ¡Gracias!